BIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOBIOB No quiero que pare, no quiero que pare No quiero que pare, esta medio queidad Por eso pito mierda sobre mierda pa' arribar No quiero que pare, por eso vengo a dar Lo que todos quieren y prefieren escuchar Un poco de estupidez sobre jajas tapetados Y yo en carro que a correo reos les vengo a contar Que nunca es necesario otro acceso pa' cantar Y que el freno se produce por hacer la voz nasal Les muestro que es fácil leer, hacer lo que todos hacen Hablar desde NUT, marihuana en pasta base No te olvides de la puta Como vamos en un gins y machemos todas las frases Demostra que buenos somos, el ego viene arriba Aclarar que somos guan y nunca damos cabida Podurar como un tarado y que el público lo pida Después de putear un rato da pa' arriba la movida El ronca no produce, el ronca se luce Fijate que sencillo hace brillo y sin las luces Soy el uno de mi barrio y nada se me iguala El que ya es el sicario, pura droga y pura bala ¿Está claro? Ja, y si no pues te lo aclaro Al igual que está tu sueño yo soy duero de auto caro Con los pibos andamos necio, no tiene desperdicio Y las putas son mi vicio, mi humildad está de paro No quiero que pare, baby, no quiero que pare No quiero que pare, baby, no quiero que pare No quiero que pare, baby, no quiero que pare No quiero que pare, baby, no quiero que pare No quiero que pare, baby, no quiero que pare No quiero que pare, baby, no quiero que pare No quiero que pare, baby, no quiero que pare No quiero que pare, baby, no quiero que pare No quiero que pare, no quiero que pare No quiero que pare, no quiero que pare No quiero que pare, ah Ataco, ataco, me arrebato Me voy pa' bailar, pongo los datos Quieren tapear, pero no hay trapo Quiero rapear y lo hago todo el rato Salto chaquito, así corte sapo Hago poquito, igual resalto Algo jartor, alto, cuando salgo de saco de adentro de mi rancho Saco a los machos del alto rango Ato de tanto, pancho barato Fumamos tabaco, igual viajamos Salto chaquito, buscando el mango Me gusta la fruta, pero no el mango Estoy abajo, igual comando Sé que me atajo acá con los vagos Del vagón hasta el aeroplano Alta plana, bailando plena Pa' que nos muevan en todos los planos Estilo lento, piano, bailo entano Trapichamos y te hacemos un tango Tan tonto, pero no aparentamos Tenemos estilo y sin contrato Hicimos un pacto, causamos impacto Viene la bici, me gira el sopaco Estamos rapeando today Muchos me dicen al rey Estamos gozando, rompiendo los sobres Y nos votamos para la ley Estamos rapeando today Muchos me dicen al rey Nos somos unos panchos Nos vendemos aire Robando el negocio y las leyes Nos vendemos aire Nos vamos para el baile Con Mati y la Emi Batimos un remy Mandamos a Totemi Nos fuimos pa' tropa Y venís con los churros Nos vuelan a defrar Y mirate estos folios Decís que no tientas Son los que aparentan Por dos y por cuatro Estiro pa' rato Sonamos baratos No somos los rotos Pero la rotamos Todo es relativo Si yo te lo digo Para no me vaciles Sin motivo Aguanta las cañas Te tiro la vanguera Aguanta que voy primera Tengo ¿Cuándo? Otro vez Tengo ¿Cuándo? Otro vez Tengo ¿Cuándo? Otro vez Tengo ¿Cuándo? Otro vez Vamos a pescar Ya quisiera sacar algo Vamos a pescar Ya saqué Algo Vamos y no Mantengo lo malo Mantengo lo bueno Cuando digo Hola digo Hay veneno Cuando no te agrado Hay veneno Cuando yo no ando Hay veneno Che Hay veneno De mi papá Hay veneno Hay veneno Hay veneno Hay veneno Hay veneno Afuera las banquetas Plegadizas Cuidado con la vajilla De plata Una piñata Con la cara De mi Esto depende De como mires Ayer Si como hoy O como ayer Como hoy O como ayer If you like piñas coladas Getting caught in the rain Estamos poniendo la mesa A muchos les interesa Quieren morfar No vienen mal Se viene la tensa Pero desprezo Y no desprezar Pero es por eso No pienso parar Sigo buscando la fundamental Aullido de lobo Un instinto animal Dame ese trago Quiero ese trago Buscamos lobo Afuera del labo No somos nabos No hacemos asados No se que sea Un paqui pasado Loco bombado Ahora está pelado No usa corbata Y está corbatado Loca peluda Tatuada Tatuada Saquea los tatuada Pa'l tras Rápido corre Corta camino Los pies les vuelan Saltando las vimos Gritando ni tuya Ni traza Ni chica Los cibes me cuidan Necesitamos la lucha Dale con fuerza Que no te estresa Tampoco interesa Que dice la prensa Que dice la prensa Sombra dorada De brújula inversa Busca alma pura Para sabotear Juegan las damas De vieja conciencia Brujas quemadas Vuelven a gritar Mira en los ojos Algún criminal Posando de nudo Y sin duda mirar La mancha escarlata Lo invita a nadar Al grado silencio Clip celular Mira en los ojos Algún criminal Posando de nudo Y sin duda tirar La mancha escarlata Lo invita a nadar Ahogado silencio Clip celular Esto depende De como mires Ayer Si como hoy O como ayer Como hoy O como ayer If you like Piñas coladas And getting coffee In the rain Si no sé lo que escribí Simplemente me deshago No sé quién está conmigo Pero sé cuál es mi lado Si es por mí Que tomen todo Del agua que yo sudo Ya va a llegar el día En el que mis poros se tapen Si no sé lo que escribí Simplemente me deshago No sé quién está conmigo Pero sé cuál es mi lado Si es por mí Que tomen todo Del agua que yo sudo Ya va a llegar el día En el que mis poros se tapen Hay que ser independiente Me lo susurra el futuro Solo rayo los papeles Enemigos de ese aluro Está lleno en los cuarteles De personas sin fieles Una tica Contra filera Y contra engaños muy duro Yo no sé cuál es La solución Que nuestra lucha No esté en derecha ni izquierda Casi todo está en tu mano Pero prefiere lavarla Podemos decir todo con la boca Pero calla No te falta libertad Men, te faltan agallas Tanto miedo de perderlas Y terminas por matarlas Quiero que todo salga De mi propio laburo Son miletas Son mi base Sin talento Y suena pura La constancia me hizo duro O eso quiero creer Solo busco crecer Eso dalo por seguro Esta tregua momentánea De recuento y disuasión Que no sirva de precedente No me ato, no No soy átomo Menos Robocop Busco ser autónomo Ya no busco amor A causa del dolor No quiero ser dos En un camino tan largo Hoy comienzo nuevos tiros Como el resto de mis días Apuntando sincronías Melodías de corazas Si lo crees de silo No te llenes de mentiras Apuntando autonomía Que la mía ya está en casa Si no sé lo que escribí Simplemente me deshago No sé quién está conmigo Pero sé cuál es mi lado Si es por mí que tomen todo Del agua que yo sudo Ya va a llegar el día En el que mis poros se tapen Hoy no sé lo que escribí Simplemente me deshago No sé quién está conmigo Pero sé cuál es mi lado Si es por mí que tomen todo Del agua que yo sudo Ya va a llegar el día ¿Cuál es mi lado? Vamos nadando contra corriente, estos peces vienen de frente Y vamos nadando contra corriente, y estos peces vienen de frente Perrando pa' arriba, pa' abajo, ah, perrando pa' arriba, ah, ah Contra la yuta seguimos luchando, contra la yuta seguimos luchando Somos la rata, anti-rata y la culpa resiste, no seas tan padre No lo vas, no huyen, no queremos paz, no lo vas, no huyen, no queremos paz Estamos contra autoridad, estamos contra autoridad Ay, y hasta abajo les pidi perreando, hasta abajo les pidi perreando Les pidi perreando, ya sabes Esto se sube y se baja, suena tan rico, este dembow, ey Esto se sube y se baja, suena tan rico, este dembow, ey Otro en mi cuerpo, no somos nada, un amuleto carna acumulada A la salada, visiones voladas No sé qué pensaba y pienso que soy sin alteración Hacemos canción, yo compartiría si hubiera nación Me importa el manzón, también el guasón Pero no hay una broma sin botar razón La cama y baja, sigue bajando, ahí se sube, 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 Paredes pintando despojos Fuego aritiela tronando el tambor Abraza a tu hermana, controla el temor Y canta la reina en la lluvia sacota Vibra sin miedo, sin cuenta gota Pisa la calle entonando tu nota Abraza a tu hermana, cambia en la gota Raza quebrada mirando los ojos Lombe paredes pintando despojos Fuego aritiela tronando el tambor Abraza a tu hermana, controla el temor Dale, otra mas Esta de seguro sale un poquito mejor O no Estoy caminando Mi parte del exodo Tirarme del cuarto al de Juan Ese es mi método Llorar con los que quieran llorar Ese es mi antídoto Mi dolor, dímelo Comparto, si o no Estoy caminando Mi parte del exodo Tirarme del cuarto al de Juan Ese es mi método Llorar con los que quieran llorar Ese es mi antídoto Mi dolor, dímelo Comparto, si o no Acá te traigo aptos estos argumentos Pa' que veas cuánto me importan Todos tus mandamientos Ya no quiero ni verte Tengo ira, tengo rabia Rencor Me contagiaste lo violento El trabajo te hizo débil El traje inútil Convivir no es fácil El ser humano es vil Cómo no pensar así Y cómo mentirte Cómo no llorar con todo lo que vi La tele miente Los niños lloran Las pibas piden vivir Al suelo ya más normal No solamente sube el dólar Violencia descarada Que también suele subir A mí me queda escribir Pero a vos que te queda Alquilar tu alma en cuotas Por un par de monedas Qué locura, ¿no? Lo que narro mi escritura Estoy sufriendo por el resto Pero ellos ni se enteran Nacho No tenés más bocho Por leer a Nietzsche Pero más sentimental Por admirar a Troche Para mí es todo es un che Me pasás un mate Y otros buscan porches Anticorchazos Como parches Para no matarse No descansé Homofobia, xenofobia Machista Hasta tu escritura Te siento corto de mente No me mueven tus acotes Lejos de ese licuado de mierda Que llamás cultura Escribo de todo un poco Porque ya no busco a oyentes Ya fue Te dejo pa' vos el yate No busco sacarme sote En una cultura piola Donde solo te dan bola Los fanáticos del acting Esto lo comparto El pavo y pa' mí Mira esa manga de raperos Buscándose un partner No entendieron un carajo Los niñitos de mi edad Y mi viejo se queja Porque ya no como carne Estoy caminando Mi parte del éxodo Tirarme del cuartel de one Ese es mi método Llorar con los que quieran llorar Ese es mi antídoto Mi dolor Dímelo Comparto Si o no Estoy caminando Mi parte del éxodo Tirarme del cuartel de one Ese es mi método Llorar con los que quieran llorar Ese es mi antídoto Mi dolor Dímelo Comparto Si o no Dicen exagerado Otro soy histérico Que vaya un psicólogo Tal vez un médico Tu individualismo me tiene manía Llámalo como quieras Pero para mí es empatía Tu egocentrismo Yo me he exagerado A mi empatía Tu capital Es capitán De toda tu vida Y donde manda capitán Muere todo el que sonría 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 Muere todo el que sonría